Instantes previos a la coronación, las representantes vivían intensamente este momento. Pues yo ahora mismo muy nerviosa, pues las típicas cosas que piensas de me voy a caer, las escaleras y todo eso, el nervio de la gente que te mira y todo eso, pero una vez que pase, muy bien, yo creo que nos vamos a pasar muy bien. Son estos ratitos de nervios, pero se pasa. Y a disfrutarlas. Todas, todas, y que se la pase bien la gente. Ellas van a ser el rostro de las fiestas, jóvenes del municipio que se implican en cada una de las actividades de estas celebraciones. Que disfruten de las fiestas, que esto ya queda en el recuerdo, que es una vez en la vida y que disfruten mucho. Con un programa de fiestas muy intenso y para todas las edades, lo más destacado son sus actividades taurinas. Y qué mejor que abrir estas fiestas con el pregón de un torero, Miguel Avellano. Vengo feliz a este pueblo, a dar el pregón cuando me lo ofreció don Julián, porque es un pueblo que me une la sencillez de la gente que vive en él y que es gente trabajadora. Gente humilde y trabajadora de donde vengo yo, de familia humilde y trabajadora, de donde hemos salido todos los que luchamos día a día por salir adelante. Aún queda un fin de semana de muchas sorpresas, entre ellas la visita del DJ Kiko Rivera en la madrugada del próximo sábado. El domingo, más de una veintena de carrozas desfilarán por las calles de la localidad. Para la gente joven, la plaza, los chiringuitos, todo bien montado, como todos los años. Así que esperamos tener una buena fiesta. Actividades para todos, en honor a San Mateo. Actividades para todos, en honor a San Mateo.